Tienes que explicarnos en un minuto y en la pizarra de dónde vienen los niños. El tiempo comienza... ¡Ya! A ver, ¿de dónde vienen los niños? Puedes hablar, ¿eh? No te preocupes. Pues mira, aquí está papá, aquí está mamá. Se quieren, quieren formar una familia. Y viene un niño, uno como vosotros o uno como Guille, que tiene un año y medio. Pero viene sobre todo del amor de dos personas que se quieren. Eso es lo más importante para tener un niño, que haya amor y que se quieran los padres. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Diego! Diego, siento no haberte convencido. Luego te lo explico con más detalle. Ya, es porque lo has explicado con muy poco detalle. Ya, no me ha dado tiempo. A ver, yo sé de dónde vienen, porque aparte de que lo hemos estudiado en el colegio, mi madre y mi padre es médico, así que lo sé. Pero si no lo supiese, según la explicación que ha dado, sería en plan, ah, pues los bebés nacen cuando un chico y una chica se quieren. Entonces, por su amor, de repente aparece un bebé por magia. El Diego le ha puesto una carita triste. A ver, lo de que para tener un bebé sí se tienen que querer, sí, pero que también podría haber explicado por, más o menos, por qué nace, por qué se forma una forma de vida. La verdad es que no sabía cómo decirlo muy bien y al final dijo, pues, amor. Si hay amor, pues hay niño. Es porque un espermatozoide y la célula reproductiva de la mujer, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, se juntan y de ahí aparece un ser vivo. Pero con su explicación ha dicho que es porque se quieren, aparece un bebé ahí de la nada.